Y en ese mismo predio que es la Hacienda Montecasino, según la Fiscalía, fueron ejecutados varios de los pistoleros que participaron en el asesinato de Luis Carlos Galán. Daniela Vargas. Néstor, esta información suministrada por la Fiscalía podría entregar nuevas pistas sobre el magnicidio. Después de 21 años de investigaciones por el magnicidio de Luis Carlos Galán, la Fiscalía descubrió la primera pista del paradero de la mayoría de los autores materiales del hecho, quienes, según un testigo, fueron ultimados por los hermanos Castaño en una de sus propiedades en las afueras de Medellín. Informó que en Montecasino asesinaron a quienes participaron en el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, su señoría. En ese inmueble asesinaron a los que habían dado muerte al candidato presidencial Galán Sarmiento. Las revelaciones fueron hechas durante la audiencia de Justicia y Paz, en la que Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, entregó la hacienda a Montecasino de los hermanos Castaño para la reparación de las víctimas. La celebración de esta audiencia. Alias Monoleche reveló que cuando los paramilitares se encontraban en Ralito, un grupo de agentes del DAS escoltó a Vicente Castaño de Montería a Medellín para celebrar el cumpleaños a uno de sus hijos. Para pruebas estuvo con la seguridad del DAS, con los escoltas del DAS, estuvo en este bien unos ocho días. La fiscalía también reveló que en Montecasino se escondieron los pepes después de que dieron de baja al capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Estamos hablando del año 1993, 3 de diciembre. Se hizo una reunión en Montecasino. También revelaron que en esa hacienda, Carlos Castaño se recuperó de un atentado en el que casi pierde la vida y que en 2004 los hermanos Castaño sacaron varias caletas de dinero que tenían escondidas.